Hola, este es mi consejo chiquito. Si hay un nuevo nacimiento en la familia y ya tenés otro hijo o hija, está bueno compartir la atención con la mamá. Más que bueno, es totalmente necesario. Cuando las mamás se tienen que encargar sí o sí del bebé, nosotros podemos encargarnos de las otras cosas que se necesitan en la casa. Más que bueno, es totalmente necesario.